Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! El condensador está al otro lado de la puerta. Tenemos compañía. Todavía no nos han visto. Es nuestra oportunidad. Dios, espero que tengáis razón. Con nuestra excursión al inframundo acabará muy mal. Esto es como el entrenamiento al principio, tú. ¡Guau! Se me da como el culo el sigilo, tío. Es una puta misión final de sigilo. Vamos a morir todos, tío. Jody, no te acerques a ellos. ¡No! ¡Cuidado, amigo! Voy a ir poquito a poco, ¿eh? No hay prisa. Ah, el pozo. Ese no quería ir, amigo. Voy a hacer el mejor sigilo que nadie te ha visto jamás. ¡El mejor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Jody! ¡No, Cole, no! ¡No, corre, gordito! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Jody! ¡Ahí vienen! Perdón. ¡Jody, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Podría haberlo dejado, ¿eh? Pero no, querido. Me ha quedado todos o ninguno. Se muere. ¡Joder, macho! ¡Vaya mierda de escudo de este lavado, tú! Hazla si querés, retro, sí. ¡Oh, nadie se salvará! Tienes razón. ¡Vamos, Jody! ¡Ay, espérate! ¿Lo puedo salvar, tú? Creo. Ah, pues no. No lo he usado. No sé qué ha hecho, entonces. Ah, vale. Para que no sufra. ¡Qué final, eh! ¡Qué final! Y espérate que no se muera... ¿Cómo se llama este? ¡Jowy! ¡O Joe! ¿Cómo tiene el mando, tú? ¿Cómo voy a tú? ¡Corre! ¡El sol negro se llama, ¿no? ¿Lo has llamado? Sí, cómo timpla el mando, tú. El sol negro. No sé cómo timpla. ¿Qué hacemos con esto? De locos. No, no. Que vibra muchísimo, pero es de locos cómo vibra. Vale, aquí tenemos que estar... Así estoy tenso hasta yo. ¡Joder! Estoy súper tenso, tío. ¿Qué le pasa al otro? ¿Es gilipollas o qué? Mira cómo anda. Para que es... ¿What? ¡Qué fuertes son almas, tú! O sea, son muertos, tío. ¡No lo escuches! ¡Sigue andando! ¡Guau, qué miedo, eh! ¡Almas! ¡Almas perdidas! ¡No lo escuches! ¡Almas perdidas! ¡Nos tienen rodeados! ¡Lo sé! ¡Cos de mí! ¡What the fuck! ¿Por qué anda tan raro este hombre, tío? ¿Más esas cacharras de camino? A ver Estoy yendo hacia delante Mi madre ¿Se naran a mi madre? No, Ryan ¿Dónde te sentaste? ¿Qué? Me está acercando ya, ¿no? ¡Hostia, mira todo este, tú! O normal Acusadora, razonable A lo mejor es porque ya no puedes reconocerte Tu rabia te ha cambiado Me va a pegar un tiro que te caga No, me va a pegar un tiro Decidida Decidida Me va a pegar ocho tiros, tú No me dispares ahora por la espada, cabrón Pues mira Os quiero mucho Os echaba de menos Eres la única que puede arreglar esto, Jodie Joder, macho Ah, mira Otra parte, venga Otra vez Bueno, pues mira Al menos hasta aquí Ryan Pensa que le hayan muerto ya, tú ¡Yuhuu! Venga, va Creo que vamos bien, ¿eh, gente? Creo que vamos bien Sinceramente O sea, creo que vamos con un final bueno O eso creo, ¿no? Porque sí Nathan ha muerto Pero al menos ahora está feliz Como ha dicho Jodie Ha encontrado lo que buscaba ¿Sabes? Que era reencontrarse con ellos Pensaba que era cinemática Estaba tranquilo, tú Me tengo que concentrar Venga, no puedo fallar ni una, tú Me muero Perdona si no comento, ¿vale? Que ahora mismo estoy ultra concentrado, tú ¡Ah! ¡Corre! 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 Vaya No, no te lo quites tú, Ryan No te sacrifiques No ¿Por qué? ¿Para qué lo dice Jodie? Es que es de lógica Es que va de la maldita caballosidad humana ¡Uh! Pasito ¿Y él para qué se queda? ¿Para mirar? ¿Para verlas Benny? ¿Por qué otra cosa? Pero tal cual, ¿eh? ¿Y no se las podía haber quitado a Nathan? ¿El cinturón? Un poco eco ahí, ¿eh? Vale, se viene Epicarda, ¿no? Vida de Epicarda Vale, espero que no sea una batalla de botones Porque no voy a dar ni una a tú Me he pasado el juego sin saber a qué coño estoy jugando Tal cual, ¿eh? No tengo ni idea de los botones Eso sí, se no pasa nada Es este, ¿no? Sí Vamos a inyectarte un ácido legal Que te sumirá en un coma permanente ¡Cállate, vieja lesbiano! Lo mismo que le hicimos a tu madre Ya es muy tarde Muy tarde No le den la mano ¿Es este? No, es este Vale, vamos bien Es como el ojo de Sauron, tú ¿Sauron? ¿Sauron? ¿Era Sauron, no? Sauron No me acuerdo Vale, puto Ay, L, ven, ven No B, no Me cago en esa puta madre Vale, L, B L, izquierda R, derecha Vale Madre mía Qué tensión, tú Sauron, vale Saruman RB ¡No! ¡No! X Me cago en tu puta Mira Me he vuelto como antes, tú Tía, tú me cansas los dedos ya, ¿eh? Dios Sauron Vale Estoy más que harto de tus historias Jodie te has pasado de la raya Cállate, puerco Ay, mira que soy más chiquitilla Devuélvete a mi bebé Cálmate ya, Nora Quiero verla Mi pequeña Va a estar en mi madre, Nora Por amor de Dios ¿Qué pasa aquí? El hermano Se ha asfixiado con el cordón umbilical ¡Mi hijo! Quiero ver a mi hijo El hermano O sea, que hay de mi hermano Que murió Lord Mi hermano Te como tiembla esto, tú Pero además con los latidos, ¿eh? Nació un muerto Qué fuerte, tú O que, 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 que Parasíaco, ¿no? Que, no sé Sí, Parasíaco es la palabra De paraíso ¿Puedo andar? No, no A ver, vamos a ver a Aiden No pudimos separarnos Nuestras almas estaban unidas Qué fuerte, tío Bueno, vamos a verlo, me imagino, ¿no? Para que no sea algo físico o tangible Ya que no sabemos cómo sería Y odiado durante años Qué fuerte Mira, tú Eras parte de mí Oof 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 ¿Puedo moverme? Ah, en el cinemático, vale Vivir, sentir Enamorarme Envejecer Te quiero Hay tantas cosas que me quedan por hacer Guau, ¿tú que elegir? El otro lado Otro mundo Volverme el viento Las estrellas, el universo Estar siempre con Aiden Y con quienes he amado Guau, sí que tengo que elegir Más allá Guau, qué fuerte, tío Ahora me confundo botón, imagina Nada, voy a elegir vida, gente, yo creo Nada, voy a elegir vida Voy a elegir vida No sé, creo que todos tenemos nuestro tiempo Por así decirlo Es como que siempre hemos vivido para los demás Y yo creo que ya es hora de vivir para nosotros mismos Vamos, ¿sabes? Tiene el mando, tú Oh, qué bonito Dice, vida total, luego te mueres de viejo y te vas para más allá Por así ¿Cómo hackearlo? Vale, que nos hemos salvado, gente Creo que sí Hasta que nos salgan los créditos no voy a Cállate que el cual te muere Qué fuerte, ¿verdad? Que fuera nuestro hermano mellizo Que murió al nacer, tío Qué fuerte Por eso siempre nuestras almas estaban juntas, tío Lo logramos O sea, estaban unidas Qué fuerte Buah, me he quedado frío, gente Te lo juro, ¿eh? Estoy frío, tío Eso explica por qué Aiden no podía estar muy lejos de Jodie Tal cual Siempre estaban cerca No podían separarse uno del otro Como si fuera el cordón umbilical O... No sé ¿Sabes? Qué fuerte, tío Como me ha entrado frío, tío Sol negro ¿Te han buggeado los porcentajes? No Has rechazado o aplazado la declaración de Ryan Has curado a Cole Ryan ha sobrevivido Bueno, un 71% Has elegido la vida Un 72% Has aceptado el dinero de la CIA 71% Has convencido a Dawkins Esegurto la vida 75% Has apagado el sol negro 96% O sea, un 4% de los jugadores Mira, el epílogo, tú Uh Un 4% de los jugadores No ha apagado el sol negro Qué desgracia, jugadores, ¿no? No sé Este no El epílogo Ah, en verdad Cada uno podía haber hecho lo que quiera, ¿no? O sea Desde que el sol negro fue destruido Mi memoria se ha ido desintegrando Estuve demasiado tiempo en el otro lado Ahora está erosionando mi mente Borrando lo que queda Mis recuerdos están confusos Y se destruyen gradualmente Desvaneciéndose como un sueño al despertar Pierdo la noción del tiempo Ya no sé qué ha ocurrido antes o después ¿Qué cojones? En mi cabeza ocurre todo al mismo tiempo Es como ver la misma película en un bucle una y otra vez Un caos de imágenes desordenadas Norma Llevo semanas escribiendo día y noche Intentando plasmar toda mi vida en papel Si olvido algo Estas páginas me lo recordarán Tres meses después del incidente La investigación aún no se ha cerrado En un esfuerzo por determinar la causa del accidente Que se cobró 283 vidas En una base militar del Pentágono Los portavoces del gobierno Confirman que las autoridades Están cooperando con los investigadores Para arrojar luz sobre esta tragedia La CIA me deja en paz por el momento Estarán moleazos construyendo otro condensador Para preocuparse por mí Sé que nunca renunciarán a sus experimentos Ahora que saben lo que hay al otro lado Es bonita la zona, eh, te digo Sinceramente Me traes sin cuidado Pues sí Espero que esté con Ryan, por lo menos, ¿no? Tengo que rehacer mi vida Que fue tan bonita, tío Mi vida sin Aiden Desde que tengo uso de razón He deseado vivir sin él Y ahora que no está Ser libre Sin notar su presencia constante a mi lado Ya tengo lo que quería Y nunca me he sentido tan desgraciada Es como si Me hubieran arrancado parte de mí Me paso el día llorando Sé que es una tontería Joder Cómo lo he hecho de menos Joder, tío Es Cole Pensaba que había muerto Su princesita Tarde meses Meses apáticos Vacíos Hasta que desperté Y supe que era la hora Hora de volver a empezar De rehacer mi vida Era tan obvio Si no me jodas Ah, Zoe Usted era una muchacha de esas Yo no necesitaba estar en silencio Para oír lo que sentía Es que no me jodas ¿Para qué había con el Jacob ese? Que me quiso besar Bueno, quisimos besar Pero, tío No viví nada con él Con Zoe más de lo mismo Zoe 101 La hija de la vagabunda T.C. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito ¡Ay! Besar No ¡Ay! ¡Bravo! ¡Olé! Oye, es que ya pensaba Que no me iba a... O sea, que no íbamos a estar juntos ¿Sabes? Oye, que mira que le he hecho butellas Al chaval Y a mí también, ¿no? Pero, o sea Que me salvó la vida al final Supo... No sé, tío Nos fuimos tan lejos Como pudimos En un velero Claro, porque es pirata Tuve que aprender a amar de nuevo ¡Ojo! A depositar mi confianza En alguien a dejar De luchar Y de huir ¡Cojo el piratón! Resumiendo Tuve que aprender a vivir ¡Qué bonito! Ryan y yo no volvimos a hablar de ello Como si nunca hubiera pasado Como si el otro lado no existiera Como si nunca pudiera volver a nuestras vidas Estoy fuerte Literalmente Dice Ahora aparece Aiden No sé Estoy ahí Sería muy tocho Que al final del juego Apareciera, tío Una sensación Que le diera una sensación A... A... Yudi Yudi ¿Cómo se llama? Yudi Sería muy de loco Sería el mejor final Nah, tío Soy Houdini Siga ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Pues creo que... Te lo digo Creo que he hecho el mejor final, tío Me dijiste que había como 24 finales Creo que he hecho el mejor sin duda, tío Soy feliz junto a... Ryan No sé Me acuerdo cómo se llama, tío Junto a Ryan Eh... Aiden están con nosotros Somos felices, tío Tenemos una vida, tío Bueno, espérate Me acaba esto A veces yo, ¿no? Sí Cosas horribles Me digo a mí misma Que son solo pesadillas, pero Sé que no es cierto Cuando se abre la caja de Pandora No se puede volver a cerrar No No son pesadillas Es lo que está a punto de ocurrir Me da igual He muerto dos veces Ya no le tengo miedo a la muerte Te digo, me da igual Ha sido un final muy, muy bueno Y sí, esto hace como entender Que puede haber una segunda parte Te digo, me ha parecido un juegazo, eh Un juegazo, pero digamos De principio a fin Uf, qué guapo, tío Te digo, creo No sé, creo que he elegido el mejor final Pero sin duda, tío Soy libre Sigo con Aiden Estoy con la persona con la que estaba enamorada Pese a que no se había dado tal cual En este caso es Joey El volver con Zoe O la hija de la vagabunda O de la indigente Tal y cual No tiene mucho sentido, gente O sea, pero ninguno Sinceramente Irse con el Con el papanatas este indio ¿Para qué? ¿Sabes? En plan, ¿para qué? ¿Y luego irse sola? No sé, tío No, no sé Me ha parecido un juegardo, tío Me ha parecido un juegardo Muy, muy, muy bueno En el pasado En nueve horas y media Creo que han sido, eh Nueve horas y media Creo que han sido Nada, juegardo, gente Juegardo Diez de diez ¿Ves esa escena final Que está con alguien? Esa es Joey ¿Esa es Joey? Eso no lo sabía De hecho, he visto esa escena Donde había dos personas Una era Joey Y otra era otra persona Y no sabía quién era Otra persona Nada, sí, muy bueno Nada, obviamente jugaré Tanto juegos de estilo De los mismos creadores Como Heavy Rain Lo jugaré Eh... Until Dawn No sé si es de los mismos creadores La verdad Pero no sé Tío, hace cuánto Siete Ocho años Que lo anunciaron a este juego No sé Pero tengo una cosa Creo que no es bueno Sacar una segunda parte Por el tema de que Ya has dejado el juego Súper arriba, tío O sea, es como Ya está ¿Sabes? Dejas un final abierto Y dice Ah, dice Dice Pues ese final Eh... Ah Ese final sale Si te vas con Joey No sé Creo que aquí es como Mira Hemos quedado todo esto Perfecto ¿Sabes? No queremos hacer una segunda parte Pero entonces sería Es que ¿Qué más vas a poner Después de esto? En plan Después de todo este juego Claro Lo suyo es eso Que salgan teoría Que salgan no sé qué Que siempre se siga hablando No que ahora mismo ¿Sabes? Haces una segunda parte Es la mitad Y sí Sigue siendo bueno Pero es en plan Tío Ya no es lo mismo ¿Sabes? Mejor que se quede así No sé Me ha parecido muy chulo Tío Me ha gustado mucho Me ha gustado Claro Dice De pronto La secuela lo tumba Y quedaría mal Tal cual ¿Qué pasó con The Last of Us? Que salió el segundo Que a mí me pareció Increíble el segundo Sí Pero por culpa del segundo Muchísima gente No le gustó The Last of Us entero Entonces como que The Last of Us 1 Era brutal Mucho intriga Mucho tal Sacaron el segundo Uff Se quedó un poco más por abajo ¿Sabes? Dice Muy emotivo la verdad Confieso que me salió Alguna lágrima A mí con el final Casi que también Estabais ya ahí Con el lojirno ahí Dice De Heavy Rain Le falta un DLC Que se llama El taxidermista Solo salió en PS3 ¿En serio?